Una de las herramientas que se utiliza principalmente para lo que es Photoshop acá no tiene mucha utilidad es que resulta que en algunas oportunidades podemos graficar podemos hacer alguna revista aunque no es su propiedad pero si lo podemos hacer por ejemplo para hacer un montaje de un sitio web para la parte gráfica podemos utilizar Photoshop para hacer una revista podemos utilizar InDesign y así sucesivamente entonces son sus programas especializados en esos programas si es fundamental poder utilizar lo que sería la herramienta del sector porque están graficados todos ellos de manera rectangular con gráficos, con bitmaps, todo ello entonces en Illustrader no es muy útil porque nosotros nuestros gráficos lo hacemos de manera independiente por ejemplo acá solo en algunos casos nos puede servir puedo llevar estos dos voy a arrastrarlo y voy a llevarlo hasta acá entonces puedo utilizar estos gráficos para web como tal lo voy a hacer más pequeño de esa manera entonces tenemos acá una botella voy a salir o simplemente voy a recorrer esto voy a hacer un clic voy a recorrerlo y voy a hacer cuenta que tengo dos botellas si vemos el fondo es blanco por defecto no significa que sea blanco realmente como si fuese papel entonces simplemente es una representación para que no veamos esas líneas esos cuadrados un poco incómodos que suele utilizar Photoshop entonces nos ponen acá un fondo blanco pero no tiene ningún fondo nuestra imagen entonces para exportar por ejemplo esta imagen yo podría hacerlo en un documento entero y exportarlo no hay problema incluso vamos a ver más adelante exportación de recursos que es muy fácil pero de alguna manera como hemos dicho antes se utilizaba también Illustrader recordamos que en uno de los primeros programas de Adobe oficialmente era este mucho más incluso que Photoshop o cualquier otro entonces este programa requería que utilicemos para exportar si yo utilizaba una imagen como esta y luego voy a venir y voy a colocar por ejemplo una imagen acá como esto de esa manera entonces estoy utilizando varios recursos voy a querer exportar de aquí la botella y de aquí quiero exportar solamente el sillón parte de él entonces vengo a la herramienta acá de sector voy a ya debería estar incluso esta herramienta no deberíamos utilizarlo debería estar en desuso pero igual existe entonces vamos a ver para qué sirve si en algún momento se nos presenta la necesidad voy a elegir esta herramienta y voy a marcarlo y voy a decir que toda esta área donde está marcada yo quiero exportarlo y luego de acá como observamos me ha creado la área principalmente y automáticamente se crean otras subáreas a su alrededor acá tenemos una subárea acá otra acá otra y una parte inferior otra si yo quiero exportar toda esta imagen entonces también puedo hacer lo mismo y decir que quiero de esa manera entonces lo marco también o solamente el sillón puedo hacerlo cualquier área ya no importa y lo marco incluso esta botella más podría hacerlo de esa forma y con el estoy arrastrando con la herramienta de sector y ya tengo tres sectores que yo quiero exportar entonces ahora vengo a archivo exportar y exportar para web podemos poner por eso se llama para web generalmente era en lo que se utilizaba y ahora como observamos tenemos acá estos cuadrados que significan que es transparente hago clic sobre esto y acá voy a decir que quiero png de 24 más adelante vamos a ver muy detalladamente esto entonces digo que esto es lo que quiero y yo exportar también puedo hacer clic aquí y en lugar de png voy a decir jpg alta y acá png de 24 entonces esto es png jpg png para seleccionar los tres estas tres áreas estos tres sectores como tal puedo apretar la tecla shift y con la tecla shift haciendo clic en cada uno de ellos se ha seleccionado solamente estas áreas y acá en la parte inferior voy a decir que quiero solamente acá sectores seleccionados y voy a decir guardar y voy a decir acá donde está y lo voy a poner en una carpeta y se va a llamar por el momento sectores y ahora simplemente todo todo lo demás lo voy a dejar como está si ahora vengo a mi carpeta a donde estamos trabajando vamos a ver aquí vamos a acomodar esta área y voy a venir acá a sectores imágenes y vemos que tenemos nuestras tres imágenes exportadas si hago doble clic aquí observamos que todo el contorno es transparente por eso está negro entonces solamente el sector que hemos dicho se ha exportado acá también vemos solamente la imagen se ha exportado y similarmente esta otra botella entonces el sector sirve principalmente para exportar determinadas áreas que vayamos a querer la herramienta de al lado es cuando yo quiero agarrar o redimensionar esto hago clic en esta herramienta y por ejemplo acá voy hasta la parte de la esquina y lo digo más pequeño o más arriba o a un costado entonces puedo movilizar libremente el sector con esta herramienta de cualquiera de ellos puedo hacerlo mucho más grande hasta ahí por ejemplo todo esto se va a exportar incluyendo esta parte blanca se va a hacer es que se va a hacer